¡Gaviota! Allá está en la esquina, patrón. Gaviota. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque a usted no le importa. Te equivocas. Ya lo que pasó, pasó. Y mire, señor Montalvo, no se meta más conmigo porque no tiene nada que hacer aquí. ¿Pero por qué no me esperaste? ¿Por qué cometiste esa locura de viajar así, embarazada? Si no lo hubieras hecho, yo hubiera cumplido mi promesa de venir a casarme contigo. Ya no está hablando con la imbécil que sedujo el año pasado. No está hablando con la tonta que creyó que usted la quería. En ese momento tú eras la única mujer en mi vida. Te lo juro. Y lo sigues siendo. ¡No me fastidie más! Déjeme en paz. Que yo he pagado muy, muy cara mi ignorancia y mi ingenuidad. Gaviota, espérate, me tienes que escuchar. ¿Por qué no va con su mujer y déjame perder tiempo aquí? ¿Por qué no le echa el mismo cuento que me echó usted a mí? No es lo que tú estás pensando, de veras. ¿O qué? Esa trampa nada más la utilizó con ingenuas como yo. No es así, Gaviota. Tienes que escuchar. No te voy a escuchar. Yo te amo, Gaviota. ¡Esto no es cierto! ¡Gaviota! ¡Tú eres la primera y la única mujer en mi vida, te lo juro! ¡No sea descarto! Debería darle vergüenza de decir tantas vencidas delante de la gente. ¿Y a mí qué me importa la gente? Tú tienes que creerme. Me la pasé todo el año pensando en ti nada más. ¡Claro, claro! Y por eso regresé y lo encontré casado. Me casé por despecho, de veras. Me casé porque tenía la peor opinión de ti. Además, yo estaba seguro de que no regresabas. Entre mi esposa y yo no hay nada, ni habrá nada. No te creo nada. ¡Tu canalla es un miserable! ¿Usted cree que me voy a tragar ese cuento? A mí se duele, no me importa. ¡Te lo juro! ¡Eres un poco hombre de sus desgracias! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Suéltamelo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Su esposa la anda buscando! ¿Qué hace aquí de esa mujer?